¿Qué es la propuesta de Móvel? Básicamente mi invitación es a que las empresas salgamos de este mundo web y de este mundo físico y empecemos a alinearnos con el desarrollo móvil que están viviendo cada día los usuarios de una manera más rápida en comparación a las empresas. La idea es que para entrar al ecosistema móvil las empresas se enfoquen en tres cosas inicialmente. La primera es la experiencia. ¿En qué consiste esto? En que nos enfoquemos en determinar si nuestra estrategia va a estar basada en una aplicación o va a estar basada en un sitio móvil y empezar a optimizar basado en la estrategia como tal. Lo segundo es la comunicación. Es dependiendo del estado en el cual se encuentra el usuario enfocar el mejor canal de comunicación a través de móvil. Y el tercer pilar es la medición, que es creo que el más importante, que es el que nos permite ver a Móvel no como un dispositivo aislado, sino verlo de una manera integral para poder identificar cómo Móvel está impactando todo el canal de conversión para poder potencializar cada vez las ventas o el objetivo final que tenga el cliente. Creo que el principal error que estamos cometiendo actualmente y es la razón por la cual se está desvalorando tanto el dispositivo. Es porque cuando lo comparas con Móvel, con Desktop, Desktop sigue siendo el rey. Sigue siendo el que tiene los mejores resultados, pero estamos olvidando todo lo que viene detrás y estamos olvidando o estamos desconociendo cómo Móvel está impactando para que finalmente su usuario llegue al Desktop y pueda realizar una conversión. Bueno, realmente las herramientas están a disposición de todos. Como les comentaba en la ponencia, hay unos reportes muy claros dentro de Analytics. Analytics es una herramienta gratuita que pueden utilizar todas las empresas. Pueden acceder directamente a ellos y empezar a identificar, por ejemplo, cuál es su posición, entender su posicionamiento y su rendimiento frente al benchmark. Y de esta manera empezar a identificar cuál es el rol que están teniendo en Móvel. Entonces pueden empezar con este tipo de herramientas. Por supuesto, pues hay agencias a las cuales lo pueden asesorar mucho más en detalle acerca de las herramientas o las mediciones que pueden hacer, pero de entrada las herramientas están a su disposición. Realmente es una muy buena pregunta porque es un tema que hemos estado discutiendo mucho en Colombia y es que se ve que en las universidades todavía no se incluye este tema o esta forma de medición. Todavía hablar de marketing digital en muchas de las universidades se vuelve como una materia aparte o algo adicional, no hace parte del core como tal de las universidades. Por lo tanto, pues es un tema que todavía nos hace falta desarrollar en Latinoamérica. ¡Gracias!